Campañas publicitarias en medio de pandemia. Hola, soy Jorge Gómez de Vuxnet y hoy vamos a hablar si te conviene o no hacer campañas publicitarias en medio de una crisis, en medio de una pandemia. Como sabrás, el gasto que primero se recorta en las empresas son los gastos publicitarios en medio de una crisis, en medio de una situación económica donde se caen las ventas, se reduce la cobranza y se reduce el flujo de efectivo. Lo primero que se va es el gasto en publicidad. La pregunta es, ¿conviene o no seguir invirtiendo en publicidad en redes sociales el día de hoy en medio de una pandemia? Vamos a analizarlo. Y es que en primer lugar, en términos de tiempo y de comportamiento, los usuarios están pasando cada vez más tiempo en las plataformas digitales. Si tú quieres llegar a nuevos clientes, ellos están en las redes. El consumo de internet, tanto en escritorio como en móvil, se ha disparado impresionantemente. Entonces, el canal para llegar a nuevos clientes el día de hoy son las redes sociales y las plataformas digitales. Ese sería el primer indicador que tienes que continuar con tus campañas de marketing, tanto orgánica como pagada. En términos de costo, las plataformas digitales, tanto Google como Facebook, van a fijar el costo por clic o costo por palabra, costo por engagement, de acuerdo a oferta y demanda. Por un lado, Google tiene un sistema de subasta de palabras por oferta y demanda. Entre más anunciantes hay, el costo va a subir. Facebook calcula el costo por engagement, costo por clic o por acción, de acuerdo a la dificultad o facilidad que tiene de hacer que ese anuncio sea visible o tenga engagement o interacción entre más usuarios. Por ejemplo, si un anuncio es muy viral, es muy atractivo y la gente fácilmente lo recomienda, comenta, le da like o lo comparte, el costo de adquisición publicitaria de ese anuncio se reduce bastante. Por el contrario, si es un anuncio que no hay interacción, nadie le hace caso, Facebook tiene que trabajar más duro en ofrecer tu anuncio a más anunciantes y eso va a hacer que le dé tu costo. Entre más anunciantes hay, los costos de publicidad se van a aumentar. Si hay menos anunciantes, porque estamos en un tiempo de crisis, de pandemia, y las empresas están reduciendo su presupuesto, es una oportunidad para que tú tengas una campaña publicitaria con costos más económicos. Entre menos anunciantes y menos competidores estén en la plataforma, las posibilidades de que la gente te vea a ti son mucho mayores y a un costo menor. Estas dos razones de peso nos indican que este es el mejor momento para que tú continues o inicies tus campañas de pauta de marketing digital. El problema usual de las plataformas populares como Facebook es que hay muchos usuarios y muchos anunciantes, lo cual resulta en una saturación de contenidos, donde es difícil diferenciarte de los demás y diferenciarte de todo el contenido que se genera en redes. Aprovecha que hay menos anunciantes para destacar en un medio que suele ser saturado como Facebook. Otras plataformas como LinkedIn que ya hemos platicado, que son redes de negocios, tienen menos saturación y tienen mayor alcance orgánico. Por eso la recomendación es, tanto en tus campañas pagadas como en tus publicaciones orgánicas, que sigas estas recomendaciones. Centra tu mensaje en dar valor, centra tu mensaje en educar, en entretener y no necesariamente en una oferta publicitaria directa. La mayor parte de la gente en redes sociales no está pensando en comprar, no está buscando un producto accionable a la compra, está viendo sus redes sociales. Entonces, el enfoque del anuncio debe ser un anuncio de descubrimiento, de posicionamiento de tu marca, que la gente empiece a ubicar tus servicios, tus productos y tu empresa. Utiliza diferentes estrategias de anuncios para generar interacción, ya sea likes, ya sea mensajes a WhatsApp o a Messenger, o links hacia tu sitio web. Cada uno tiene su objetivo y su lugar en una estrategia de marketing digital. Recuerda que estas herramientas no son excluyentes. El ideal es que tengas campañas en cada una de las redes sociales, campañas pagadas en Google, y que estas funcionen de una forma integral para promover tu empresa y para generar nuevos clientes. En BioXnel somos una agencia de marketing digital y podemos ayudarte con tus campañas. Si te gustó este video, dale like, comparte y síguenos en nuestras redes sociales.